Proyector Shark PGD 3550W de 3500 lúmenes Proyector de sala de conferencias WXGA El proyector Shark PGD 3550W es un proyector de sala de conferencias WXGA. Este proyector basado en lámpara es capaz de mostrar 3500 lúmenes en su configuración más brillante con una resolución nativa de búsqueda de 1280x800 y es compatible con 3D. La tecnología DLP interna ofrece un mayor contraste, píxeles menos visibles y más portabilidad. Brillo 3500 lúmenes ANSI. Resolución Buscar 1280x800. Relación de aspecto 410 de la tarde WXGA. Contraste 2000 en 1. DLP de 2 cm x 1. Rueda de color, 5 segmentos. Procesamiento de color, 8 bits. Podos de video, max, 1600 x 1200. Vida útil de la lámpara, 2000 horas, 4000 horas, eco. Modelo de lámpara, ANDE 350 LP. Enfoque manual, distancia de tiro, 1.4 metros, 8.8 metros. Tamaño de la imagen, 102 cm a 762 cm. Colocación del proyector, para 254 cm pantalla diagonal, coloque la lente del proyector entre 2.9 metros y 3.6 metros de la pantalla. Tamaño del proyector, 8 cm x 30 cm x 24 cm. Peso, 2.8 kg. Altavoces internos, panel de conexión, compuesto, RCA, HDMI, S video, USB, características. Preparado para PC 3D, con 3500 lúmenes y resolución nativa WXGA. El 3D Sharp PGD 3550 W es una excelente opción para aplicaciones en aulas, salas de conferencias y salas de conferencias corporativas. Suscríbete al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube!